Un hermoso tema de Armando Manzanero Cuando miro que en el cielo brillan todas las estrellas Es que estoy pensando en ti Cuando miro que las rosas son más rojas y más bellas Es que estoy pensando en ti Cuando me hablan y no estoy O no miro a dónde voy Es que estoy pensando en ti Y si veo que al despertar todo me hace suspirar Es que estoy pensando solo en ti Cuando miro que las cosas amanecen más hermosas Es que estoy pensando en ti Si las voces de las gentes las escucho diferentes Es que estoy pensando en ti Cuando todo me parece Cuando nada me disgusta Cuando el tiempo se me pasa sin sentir Es que estoy pensando en ti Es que estoy pensando en ti Cuando miro que las cosas amanecen más hermosas Es que estoy pensando en ti Es que estoy pensando en ti Si las voces de las gentes las escucho diferentes Es que estoy pensando en ti Cuando todo me parece Cuando todo me parece Cuando nada me disgusta Cuando el tiempo se me pasa sin sentir Es que estoy pensando en ti Es que estoy pensando solo en ti El maestro Armando Manzanero Pensando en ti